Hola y bienvenidos a este curso de Siemens NX en el que consta de varios vídeos, todos ellos muy buenos, donde podrás aprender a manejar esta herramienta. Vamos a comenzar dibujando piezas básicas en 3D. Mi nombre es Paul, así que comencemos. Nuestra primera pieza va a ser dibujar este rectángulo, de una longitud, una anchura y una profundidad. Para ello vamos a nuevo. Dejamos el modelo y aceptamos. Vamos a la margen superior izquierdo donde pone croquis. Y aquí nos pone especificar el sistema de coordenadas. Esto quiere decir en qué sistema de coordenadas vamos a trabajar. Yo voy a trabajar en el que viene por defecto. En el X sí, pero podéis trabajar en el YZ en el que vosotros quedáis. Yo en el que viene por defecto. Y lo doy a aceptar. Vamos aquí y pinchamos el rectángulo. Y dibujamos nuestro rectángulo. Cuando hayamos dibujado le damos a la tecla escape. Escape. Lo centramos. Y ahora tiene de longitud 50 y de anchura 25. Venimos aquí. Nos posicionamos encima de la cota. Pinchamos y la sacamos hacia afuera. Una y dos. Esto queda un poco más limpio. Nos posicionamos encima de la cota y doble clic. Y ponemos 69, no, 50. Enter. Y aquí lo mismo. 23,85, no. 25. Y enter. Y cerramos. Ya tenemos nuestro rectángulo dibujado y acotado. Ahora finalizamos el croquis. Lo próximo que vamos a hacer va a ser una extrusión de 10 milímetros. Para ello, venimos aquí. Ampliamos un poco el dibujo. Y venimos aquí y lo seleccionamos. Doble clic. Y se nos extruye hacia arriba. Podemos hacerlo o hacia abajo. Yo lo voy a hacer hacia arriba. Distancia, donde pone, ponemos 10. Y enter. Y acertamos. Ya tendríamos nuestro rectángulo dibujado, acotado y con una extrusión de 10. Venimos aquí y podemos ponerlo en alzado o en vista isométrica. Nada más. Hacedme un comentario que os ha parecido, si fácil o difícil. Mi nombre es Paul. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.